¿Qué tendrías que elegir para el partido? Y que va a tener muchas ganas de vencernos Va a ser un equipo que con el quinteto titular que tiene seguramente pueda estar arriba peleando por estar en puestos de copa Y qué mejor que hacer un buen partido ante un buen rival Bueno, físicamente tenemos problemas, tenemos varias jugadoras tocadas Silvia con una enfermedad, con un síndrome vírico que presenta vómitos, fiebre y demás Vanessa Guiden sigue con problemas de espalda Ana Lelas tiene problemas en el gemelo Bueno, tenemos el cansancio típico de un equipo que juega dos competiciones Y las lesiones y las molestias que tiene un equipo que juega dos competiciones que ya sabíamos que íbamos a tener No nos vamos a poner excusas, no vamos a hablar de nada que no sea ir al partido y dar nuestro máximo A nivel anímico, este es un partido nuevo, esta es una competición diferente Y seguir pensando en que en el primer cuarto de Kosice no estuvimos bien, pues yo creo que sería un error Se ha trabajado para retomar sensaciones y olvidarnos de ese primer cuarto y no volver a cometer los mismos errores Y ese es el objetivo, no cometer errores y hacer bien nuestro baloncesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!